Hola amigos, yo soy Julio y bienvenidos a mi canal los ingredientes que vamos a ocupar para hacer esta agua de kiwi con limón para empezar obviamente vamos a ocupar limón y vamos a ocupar kiwi pero vamos a ocupar únicamente 50 gramos de azúcar y 15 mililitros de agua entonces vámonos con el primer paso para esta agua vamos a pelar nuestros kiwis ya que terminamos de pelar nuestro kiwi perfectamente vamos a ponerlo en una olla vamos a agregar nuestros 50 gramos de azúcar y nuestros 15 mililitros de agua lo vamos a llevar a cocer para que se deshaga completamente el kiwi y ahorita las veo ¡Gracias! 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 y ya que nuestra mezcla haya espesado un poco vamos a apagarle y vamos a esperar a que se enfríe a temperatura ambiente mientras esperamos que se enfríe nuestro kiwi vamos a partir nuestros limones el siguiente paso es endulzar nuestra agua ya saben que siempre les digo que eso es al gusto de ustedes y es preferible endulzar nuestra agua a temperatura ambiente para que nuestra azúcar se disolva perfectamente yo voy a agregar únicamente dos cucharadas para llevarme a enfriar esta miel por así decir lo que estamos haciendo y ahorita les digo que paso sigue entonces el siguiente paso que vamos a hacer es que vamos a exprimir nuestros limones en nuestra licuadora ¡Gracias! 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 y el siguiente paso aquí hay de dos si ustedes quieren colar nuestra mezcla de kiwi que hicimos la pueden colar yo no la voy a colar pero esto es lo que les va a dar el color a nuestra agua y entonces ya que tenemos nuestra agua endulzada y nuestra mezcla terminada lo único que vamos a hacer es que vamos a juntar estos dos ingredientes muy bien entonces ya que mezclamos hay que rectificar obviamente el nivel de azúcar es un agua que va a quedar un poquito acidita por los dos ingredientes que lleva pero créanme que el resultado va a ser muy muy agradable yo la voy a llevar a refrigerar unas dos horas para ustedes va a ser cuestión de segundos así que yo las veo en unos segunditos para probar esta deliciosa agua muy bien chicas entonces ya que pasó dos horas para mí que teníamos refrigerando esta agua miren nada más el color a ver si se puede apreciar muy bien por la cámara lo único que hice fue ponerle un poco de mermelada de fresa alrededor al vaso para darle pues un toque un poquito más acidito y pues no me queda más que probarla y recordarles que esta semana es una semana especial porque aparte de ser mi segunda semana de las aguas frescas viene en complemento con la receta de la comida económica que Memo está subiendo a su canal si ustedes no han visto el video de Memo en la parte final de este video les voy a dejar el link de su canal para que se vaya directamente a ver esa receta económica y acuérdense que es toda la semana esta es ya nuestra agua de hoy día jueves y pues chicas esto es con su permiso, sin su permiso una agüita de kiwi limón es un poco acida el agua pero nada más es cuestión de irle poniendo un poquito más de azúcar está de 10 esta agua de verdad chicas entonces yo las veo mañana es lo que va a ser el último la última receta o la última idea de estas aguas frescas de ahí las veo recuerden que los 7, 14, 21 y 28 de cada mes para nuestras recetas editadas y chicas de verdad muchas gracias por el apoyo que me han dado hasta el día de hoy a todos mis nuevos suscriptores o los suscriptores regulares a las personitas que no se atreven a comentar el video pero únicamente lo ven muchas muchas gracias de verdad un besote para todos y cada uno de ustedes chicas las veo mañana en la última receta del agua fresca y las veo el día domingo acuérdense que los 7, 14, 21 y 28 en el mes de julio caen domingos muy bien chicas antes de irnos quiero aprovechar para felicitar a las dos personitas que cumplen años el día de hoy yo sé que ya las había felicitado en mi video del domingo pero siempre les he dicho que cuando toque subir receta y sea el día de su cumpleaños voy a felicitarlas ese día y no por adelantado así que quiero felicitar a América que es la hijita de Miriam Arroyo del canal de Sazón de Miriam Arroyo y más y nieta de Magnolia que el día de hoy 11 de julio está cumpliendo añitos y yo creo que al ratito por ahí nos va a llegar la notificación de que nos estemos suscritos con Miriam Arroyo porque pues va a celebrar festejar su partida de pastel porque la fiesta grande va a ser despuesito va a haber mariachi toda la cosa por 24 horas porque no es cierto América es lo que querían pero pues a veces ustedes saben que es un poquito complicado pero ahí vamos a estar pendientes del día de la fiesta para celebrar y estar con América, con Magnolia, con Miriam, con Lupillo y con el resto de los cuatro fantásticos y también quiero felicitar a mi querida y adorada Martita Noyola un besote, un abrazote, muchas felicidades espero que hoy te la pases de maravilla y que estés mejorando de salud porque por ahí supimos o nos enteramos que estabas un poquito malita pero yo espero que ya estés mejor y que hoy te la pases de maravilla así que un besote para América y para Martita Noyola que hoy 11 de julio es su cumpleaños adiós